Así es, verdad, pues ha habido muchas defunciones en estos meses, verdad, y de aquí desde diciembre hasta ahorita, casi por regular el funerario en vez de estar ahí 3, 4 diarios, verdad. Dentro de todas las funerarias yo creo que hay un aproximado de, algunos, yo creo pasa de 10 o unos 15 personas por diario, verdad, repartidos en todas las funerarias, las 4 funerarias que hay aquí en Rosita. Entonces en ocasiones hay saturación, hay saturación en ocasiones. Sí, así es, verdad, pues en veces, como dice, esperamos a que salga un cuerpo para poder poner otro en capilla y por los otros se resguardan en el anfiteatro, para cuando llegue su tiempo, verdad, y ponerse ya en capilla, para que la familia los pueda ver. ¿La mayoría de los servicios es por fallecidos por COVID o esto? Sí, la mayor parte, verdad, y por regular, pues ahorita hay diferentes tipos de enfermedades, verdad, puede ser infartos o diabéticos o algo, pero casi por regular sí ha habido, por un lado del virus, sí ha habido diferentes funciones, verdad.